No siempre lo mismo Ya me están cansando Nadie es muy viejo Para el rock and roll Lo que pasa es que acaban cladicando Venden su alma Al mejor posto Con la injusticia Y siguen la lucha Rejuvenece a las popes del rock Mientras el mundo No sea más justo En este rollo No el viejo ni Dios Hoy muchas casas Mañana las mil Pasado un negro Que se maltrató Que está pasando Con gays y lesbianas Para las drogas Legalización Con tus ideas Las que quieren comprar Te tienen trapas Que debes evitar Otro billete Otra tentación A tus engaños Yo digo no Clávatelo Sigue luchando El rock and roll Clávatelo Sigue luchando El rock and roll El rock and roll ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando! ¡Somos iguales! ¡Somos diferentes! ¡Todos gritamos de los siete y más! La ecología y el medio ambiente Las nucleares nunca jamás Son tus ideas las que quieren comprar ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando en rock and roll! ¡Llávatelo! ¡Sigue luchando!